hola cómo están mi nombre es marisela y bienvenidos al canal de momentos de scrap y hoy les traigo un happy correo happy mail bueno esto ha sido de mi cumpleaños de intercambio y de de cómo se llama de mi amiga gray lee gray lee santos ella es de república dominicana y ella me hizo dos envíos este muchas gracias vamos a empezar con el de gray lee lo tengo un poquito quiero ordenar todo estoy ordenando el último correo que me ha llegado entonces pues voy a acomodarlos bien porque el único el único inconveniente que yo les veo a los flipbook que no los puedo como son de diferentes tamaños no los puedo almacenar como los poker le des entonces este es el único pero que yo les pongo porque uno son flaquitos uno son pues tienen bastante volumen entonces pues no no de la manera correcta para que no se hagan feos y se conserven tal y como están entonces aparte mi casa pues ya saben que es chiquita entonces tengo que buscar un lugar o una cesta rectangular no sé tengo que idear eso pero mientras les voy a enseñar lo que ella me mandó este es un flipbook de sobres ya no lo pude cerrar como estaba pero estaba bien cerradito y ella me mandó así el sobre se me hizo bastante bonito muy bien la idea son sobres todos están decorados muchas gracias gray lee y pues aparte los sobres tienen otros sobres adentro y pues ella me mandó piecitas de madera muchas gracias de verdad estoy en deuda contigo porque ella me dijo te voy a mandar algo pero nunca esperé recibir tanto me mandó lentejuela en hilo y pues se me hace una idea bien porque le puedes poner el guasite y encima la lentejuela y pues todos todos los sobrecitos así me los mandó decorados de verdad que muchas gracias yo sé que en ay miren qué bonitas yo sé que en república dominicana pues no hay mucho pero estas acá yo no las he visto las he visto bien grandotas y ya las que estuve mandando el año pasado en los poker leathers y éstas también se me hicieron súper súper bonitas miren qué bonitos colores porque son así no tienen gran brillo como los diamantes así como el color diamante miren qué bonito está son como color mate y está bien bien bonito muchas gracias de verdad no me canso de agradecerte pues que te hayas tomado este favor esta molestia conmigo ay miren qué bonitos ositos ay miren qué bonito de verdad que ella fue una de es es una de mis primeras suscriptoras en el canal la primer persona que con ella intercambie con ella y con emi emi morales me parece fueron las primeras suscriptoras que yo tengo y de verdad que estoy bien agradecida yo quisiera pues mandarles muchas cosas pero pues el correo este correo el costo pues a veces está uno más un poquito más comprometida pero este por ahí acordamos algunas cosas de ley y yo entonces pues ojalá y se realice ese intercambio próximo y el último sobrecito pues me mandó mi tarjeta muchas gracias ella me mandó yo creo que anticipadamente pues mi regalo de cumpleaños después ya lo pongo otra vez en orden ella me mandó yo creo que anticipadamente mi regalo de cumpleaños después me llegó el correo del intercambio que tuvimos este me parece que me lo mandó ya no me acuerdo si me lo mandó no 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 es que me lo mandó igual este es el segundo paquete de grey bueno después hicimos un intercambio maria no maria laura ella vive en nueva jersey y ella pues decora bien bonito sus sobres y fue un poker leather transparente y pues dentro de ese poker de esta bolsa de lunch papel craft venía adentro el poker leather pero pues ya ven como soy no de desesperada y pues ella me mandó estos popotitos son de papel estos ya no contaminan yo creo que han de haber dicho para que marisela ya no contamine pero son preciosos para algún proyecto y pues es que me gusta tomar todo en popote excepto el café pero todo me gusta tomarlo con popote no sé por qué entonces este miren qué bonito esto fue de una bolsa reciclada que ella yo vi que lo hizo pero yo nunca me esperé que el regalo fuera a ser para mí está bien bien bonito y me mandó estas lindas tarjetas de estos capacillos tienen que lindo me gustaron bueno yo fui a mi dólar y nada más encontré de este color ya no encontré más me mandó estas tarjetas que están divinas y las voy a usar muy bien para mí pero ya la hay porque yo no tengo mucho de sumer ni de si de sumer no tengo tarjetas tengo de los álbumes de 12 x 12 pero de así de project line no tengo y me mandó mi tarjeta muchas gracias maría laura ella es la administradora de poker letters en español y intercambios que hacemos ahí que pues ya ahorita ya no estoy tan comprometida por lo mismo de mi trabajo pero este uno que otro miren qué lindo ay qué precioso de verdad yo ya lo había visto y no me canso de verlo porque está bien bien bonito ella me mandó aquí el este ay no sé cómo se llama esto yo los conozco como pompones pero no son pompones porque los pompones son más chiquitos y más abultaditos pero me mandó muchas cositas miren qué lindo este ay miren la lentejuela de conejitos miren la lentejuela de conejitos y pues tiene palabras transparentes también muchas gracias maría laura de verdad recibir de ti es es algo tan 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 bonito bueno pasemos con qué me llegó me llegó de ay no recuerdo de kika de kika me mandó esta tarjeta bueno también llegó despuesito de mi cumpleaños parece que sí despuesito yo no pude ir a bueno no pude convivir con lo de easter y todo eso pero ella me mandó mis huevitos de easter yo ya me comió un chocolate y acá está el otro bueno los chocolates que traía adentro de verdad gracias y me mandó este también que pues ya lo quiero usar porque estoy ahorita en descanso entonces ya lo quiero usar y son aceititos que se queman también este me mandaron la lámpara también me han preguntado si ya tengo tengo la lámpara porque me la han regalado y pues aparte yo también tenía una entonces pues me gusta me gustan los aromas florales que huele a océano a coco a playa al hino y no me gustan no me gustan galletas chocolate helados capuchino manzana con canela no 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 eso no eso no también me mandó nuestro que litos aquí bien lindos de ay mira trae unas ay trae unos flamingos y unos bigotes qué lindo gracias y acá está el tag de katia me mandó un globo y este yo creo que como no lo pudo mandar este inflado pues ahí me lo mandó y aquí venía envuelto el flitbull y también me mandó dos popotes para que no contamine y y de color verde me dice mi marido ándale para que no contamines ya deja de contaminar bueno este es el flitbull venía en color rosita así bonito y venía el listoncito y esta mariposita esta una florecita perdón de papel crepe ay me encanta este color no no saben la idea que tengo me encanta ese color crepe verde menta y me mandó este flitbull está bien bien bonito y aquí me mandó bicicletas y me mandó pues tiene muchos chunches goodies miren qué bonito miren qué bonito esto ay me encanta este es de cumpleaños me mandó unas flores qué lindo ay me mandó los chochitos bueno no son chochitos son este Shakira pero pues yo lo conozco por chochitos bueno yo les digo chochitos y me mandó acá más cositas que hizo ella miren qué bonito conejito ay qué bonitas las estrellitas ay qué lindo miren qué bonita una camarita qué lindo de verdad muchas gracias les digo miren este es otro flitbull y la verdad me gustaría conservarlo así que no se maltratara entonces ando buscando la manera ideal para guardarlo y me mandó este este sticker de mmm no son tan vintage me gustan mucho porque tienen colores rosas están bien bonitos son en 3D entonces pues pues si la verdad me gustaron no son colores apagados me encantó y me encantó también el confeti las cositas que trae y venía todo bien acomodadito en esta cajita este nada más tengo una duda no sé para qué englobo pero bueno este no no entiendo pero este ay después te pregunto y pues muchas gracias este fue mi regalo de cumpleaños y después llegó el paquete de Greyly Greyly me mandó esas maripositas en diferentes colores estas yo las vi bueno el año pasado yo las vi en bueno porque acá salen caras si compras una de dos salen caras entonces yo las vi en la expo de Orlando que ya me lo viene ya me lo viene la feria entonces de scrap miren que bonitos colores que bonitos de verdad no te hubieras molestado me mandaste toda la mercería me quedé encantada me quedé encantada y espero espero de verdad y ruego a Dios para que se haga nuestro intercambio que bueno que yo te tengo aún porque pues la verdad es que has portado bien bien buena conmigo siempre me echas porras cuando estoy triste enojada me echas bastantes porras entonces pues esta es mi tarjeta que ella hizo de verdad ella también está empezando en República Dominicana hacer tarjetería hacer invitaciones pueden buscarla por Instagram yo abajito les voy a poner el nombre de ella en Instagram y le voy a poner también el nombre de Facebook porque me parece que abrió una fanpage me mandó estos este como se llaman este stickers de pinguiños de pinguiños miren, miren, miren qué lindo uy, qué lindos ay, 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 ay qué bonitos es algo fuera de lo normal porque yo no había visto pingüinos la verdad me mandó estos encajes todos vienen empaquetados en bolsitas y plot qué bonito miren, 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 miren ay, miren qué bonito está este miren, miren este bueno, nosotros lo conocemos como galón yo no sé en otros países se conocen como galones antes estos 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 se usaban mucho para cortinas hace uff mi mamá compraba rollos para decoraciones de cortinas de casas entonces este yo lo conozco así miren qué bonitos todos me los empacó empacó como si fueran dulces miren qué bonitos son transparentes como tornasolados es como blanco tornasolado yo no tengo estas así que te sacaste un 10 porque yo no tengo de estos colores miren qué bonito miren este miren, miren, miren ay, qué bonito miren, 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 miren miren, miren, miren y también este si quieren intercambiar si son de República Dominicana de Puerto Rico este miren, miren pues también pueden hacerlo buscar pues alguna persona que también haga en común lo de ustedes o sea, el scrap porque este pues yo digo que les saldría un poquito más económico que mandar hasta Estados Unidos o a México a mí me sale carísimo enviar a México este ah, también en lo del sorteo de febrero el de marzo está pendiente porque no ha llegado el de febrero y pues no quiero que se me junte con el otro ya me lo habían regresado una vez y hoy lo volví a mandar entonces este porque la dirección era larguísima y pues el correo no lo entendió y me lo regresaron pero eso fue dentro de Estados Unidos o sea, no llegó hasta México entonces porque me lo devolvieron rápido miren que bonitas flores son de papel ay, sí, sí son de papel miren que bonitas pues ya te digo me mandaste toda la mercería de verdad muchas gracias y me mandó un poker leather que también viene lleno de cositas miren que bonito me puse aquí mi nombre cintitas perforaciones decote clips maderitas gemitas miren que bonito pero este tiene algo bien especial bien especial este me encantó porque mucha gente me pregunta es que yo no tengo las micas de poker leather es que yo no tengo las micas de poker leather pues ahí les va miren este es el poker leather ven es una hoja del tamaño de carta y la dividió como si fuera poker leather acá está la mica de estas si hay en las papelerías son protectores de hojas y miren que bonito a cada uno le hizo un cuadrito y su respectivo bolsillo entonces pues les digo que si se puede este solamente es cuestión de imaginación y miren que bonito me mandó mis maderitas acá me mandó tags entonces cada cada de estos trae un sobrecito miren acá me mandó los botones entonces yo digo que si se puede todo es cuestión de que tú le eches ganas de que tú quieras intercambiar de que tú quieres expresarte y decirle a la otra persona pues lo importante que eres o lo importante que es tu trabajo y realmente me ha encantado ha sido uno de mis favoritos este porque no este y el y hay otro que es un poco más grande porque yo sé que no hay esos sobres que uno utiliza para los póker letters especiales pero miren con mucha imaginación realmente me sorprendió y pues de verdad que muchas gracias bueno pasemos al último este es de mi amiga Ana Ana Berta Ana Berta me mandó ella es de Nueva Jersey ah bueno sí bueno este es de Ana Ana Cristina López ella me mandó mi tarjetita de cumpleaños y como sabe que me gustan mucho los bibis pues me los mandó y estos pues no me los voy a poder comer y me mandó una planilla de stickers miren que bonito ay la zorrita ay el miradito ay y pues me dice muchas cosas bonitas muchas gracias Ana este Ana Cristina de verdad muchas gracias y pues de todo esto me mandó mi amiga Ana Berta me mandó unos clips yo los he visto pero no los he comprado me han regalado dos diferentes y SS no he comprado así que gracias y también me mandó igual troqueles en ve en ve en veles sí para decorar ella los hizo con sus propias manitas miren que bonito miren las florecitos uy que bonito flechas tags mariposas que bonito que bonito todo está bonito miren 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 una nube ya se me va a acabar el tiempo me mandó mi tarjeta muchas gracias ven que bonito también ella hace cositas tarjetería hace muchas cosas pero que si no sé si las venden y miren que bonitas unas florecitas de organza con Shakira perlitas que bonitas y me mandó un flipbook de cumpleaños estas son hojitas que me mandó también bonitas son bien primaverales me gustaron miren que bonitas para mi smash me encantaron porque están delgaditas y me mandó este flipbook aditas miren que bonito está bonito vean y este es más grande más grande y ella le puso esta cintita de yo las he visto son cintitas para el cabello para los bebés porque no lastiman ni nada de eso entonces pues se están usando ahorita para los para el smash para el poker leather para los flipbooks entonces vienen muy bien miren que bonito yo ya lo había visto en facebook y no pensé que fuera para mi de verdad muchas gracias está lleno de cositas lindas miren me puso este tarjetas abecedarios miren que lindo y de recolección le puse aquí papel albanene o papel velo y le puse aquí feliz cumpleaños que bonito miren hay otra bicicleta ya tengo dos bicicletas en el otro flipbook también me mandaron una bicicleta miren que bonito y acá me mandó que es esto hay unas gomitas para borrar gomitas para borrar un clip que bonito otro clip más goodings ay los cupcakes que bonitos me encantan me encantan que bonito pues esto ha sido todo mi happy mail de verdad estoy súper contenta ya me moría de ganas por enseñárselo y también porque iba a ocupar algunas cosas en el smash así que me dio gusto saludarlas y enseñarles pues lo que me trajo el correo nos estamos viendo porque tengo un proyecto que estoy realizando entonces pues ahí la llevo tranquila porque quiero que salga realmente bien entonces pues nos estamos viendo en otro video más así que hasta luego bye bye